Fatal accidente de tránsito se produjo ayer en horas de la noche al registrarse a la altura del kilómetro 85 de la Panamericana Norte el choque entre una camioneta y un camión, ambos se dirigían de norte a sur Lo ocurrido trajo como consecuencia un muerto y cuatro heridos Inmediatamente estas personas fueron llevadas hasta el hospital de Chancay Mientras que el fiscal de turno realizó el levantamiento del cadáver de una persona identificada como Genaro Díaz Quispe de 33 años de edad, quien sería el conductor de la camioneta Según manifestó el comisario de Guaral Comandante Juvenal Rojas se realizó la detención del conductor del camión quien fue identificado como Carlos Osvaldo Álvarez Andrade de 63 años de edad y según manifestó el comisario es el hermano del actual alcalde del distrito de Chancay Otra incidencia que le puedo comunicar es referente a un atropello también fatal que hubo anoche en la zona de Chancay, en el kilómetro 85 El que habla ahorita está a cargo de la comisaría de Guaral de Chancay Así que tengo que estar en ambos lados En ese accidente una minivan se ocasionó un accidente de tránsito por alcance contra un volquete En el volquete era conducido por el hermano del alcalde de Chancay que fue detenido en ese primer momento A pesar que el accidente fue por Chancay el accidente ha sido por alcance pero de todas maneras nosotros tenemos que agarrar y por tratarse de un accidente se trata como una acción y ya recién en la investigación se ven las responsabilidades por eso nosotros lo calificamos como participantes por eso es que se procede a la detención Como le digo hubo un fallecido en este momento no tengo los nombres pero le digo en términos el conductor de la minivan Asimismo informó que por unos días más estará a cargo de la comisaría del distrito de Chancay además de otras detenciones Hace cuatro días la primera acción fue que no se se enteraron de que capturamos a una persona que estaba extorsionando en Peraldillo fue a extorsionar a un comerciante y a los 20 minutos como este comerciante no incidió agarró y fue a tirar una bomba molotov inmediatamente fue a denunciar y inmediatamente procedimos a hacer un operativo a los pocos minutos lo capturamos a esta persona Ahora comandante, ¿hasta cuándo estará a cargo de estas comisarías? Allá me quedan unos cinco días más y ya regreso a Guarán Comandante, ¿cuál es el estado de las personas que han quedado heridas en el accidente de Dios? ¿El estado de los otros heridos? Ah, de los heridos de Chancay Bueno, el estado no se estaba por descartar porque tenía que seguir en observación ¿Por entre los dos en el hospital de Chancay? Habían cuatro heridos, hubo cuatro heridos en el hospital de Chancay De esta manera la Policía Nacional continuará realizando las investigaciones de este y otros casos registrados en nuestra jurisdicción